El 18 de diciembre va a estar con nosotros la Selección Colombia de Bolívar Sub-20. Estas niñas están entrenando en nuestro municipio, en el Coliseo de la Luna. Los invitamos a todos ustedes, a los que quieran participar y ver estos entrenamientos, pueden asistir de manera segura entre las 10 y media y las 12 del mediodía, y en la tarde a partir de las 3 y 45 hasta las 5 y 30. Tenemos habilitada la posibilidad hasta un aforo de 50 personas para que puedan observar los entrenamientos de la Selección Colombia de Bolívar. Los invitamos hasta el 18 de diciembre, podrán asistir en estos horarios. De verdad les recomiendo, es un evento muy muy bonito que pueden aprovechar todas las niñas que les gusta este apasionante deporte del bolívar.